Bienvenidos hermanos, mi nombre es Oliver y estas son las buenas noticias de hoy. Esta semana estaba meditando en que estamos en tiempos donde hemos enfocado muchos esfuerzos a nuestra salud. Todos los días ahora tratamos de poner vitaminas en nuestro organismo para poder hacer frente a los tiempos de hoy en día. Para que nuestro cuerpo, si llegamos a contagiarnos de alguna forma, pueda hacer frente al virus que estamos enfrentando. El libro de Proverbios es igual. El libro de Proverbios está lleno de consejos que son pequeñas cápsulas que en el momento que tú las tomas tienen el propósito de causar un efecto en tu corazón, en todo tu ser, para que podamos hacer frente a las dificultades y al pecado en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 10 vamos a ver una sección donde precisamente habla de estos pequeños principios muy poderosos y vamos, el día de hoy vamos a ver la cápsula de lo que son las bendiciones de Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, vamos a ver dos ingredientes activos que componen las bendiciones de Dios. Y dice así, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo primero que vemos, el primer principio que vemos aquí de la bendición de Dios es que las bendiciones de Dios traen una riqueza inagotable. Por eso dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, vemos a Pablo dándonos un ejemplo de esto. Cuando él dice, He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación para tener abundancia, para padecer necesidad, para tener hambre. Y él termina diciendo esto, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto correcto de esta frase no es una frase motivacional, es todo lo puedo en Cristo porque tengo las riquezas inagotables del contentamiento. Eso es algo que Pablo podía hacer uso en cualquier momento porque había sido enseñado a recibir esta bendición de Dios. En el punto número 2, el segundo ingrediente para recibir estas bendiciones o de lo que componen las bendiciones de Jehová es esta, una paz interminable. Por eso dice en el versículo 22 al final, no añade tristeza con ella. En Salmo 127, 2 dice que es en vano que nos levantemos muy temprano a trabajar, que tratemos de edificar con nuestros esfuerzos, si no confiamos en Dios, si no ponemos nuestros esfuerzos en Dios y no en nuestra autosuficiencia. Esta es una paz interminable. Dios quiere darte una paz interminable con sus bendiciones. Y esta paz es la paz de la dependencia en Dios. Él quiere que dependamos totalmente de Él y no de nosotros. Las riquezas que nosotros solemos buscar por nuestras propias fuerzas nos traen aflicción porque no nos satisfacen. Queremos más, queremos lograr más, queremos ambicionar más y nunca vamos a estar satisfechos. Las bendiciones de Dios nos dan paz interminable. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que esta cápsula de las bendiciones de Dios haga efecto en mí? Muy sencillo, tómate la cápsula. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que debes de reconocer que necesitas las palabras de Dios dirigiendo tu vida. Si para ti la palabra de Dios no es la verdad absoluta, no podrás recibir estas bendiciones. Número dos, implica que debes de renunciar a tu autosuficiencia, a dejar de depender en ti mismo para todo lo que haces y comenzar a poner tu vida en las manos de Dios. Y por último, debes de renunciar a tu orgullo, que es lo que te impide a creer que necesitas las bendiciones de Dios, a creer que Él es tu mayor necesidad. El día de hoy, mis hermanos, si tú quieres ser bendecido por Dios, ahora sabes qué es lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿vas a tomar esta cápsula de la bendición de Dios o la vas a rechazar? Dios quiere bendecirte y esas son las buenas noticias de hoy.